De Gibson lo pellao Pasajeros del vuelo 11-25, favor a abrocharse los cinturones, vamos a despegar Ella es una diabólica, no te ilusiones que no es lógica Me traspasa su mirada parece biónica Ella conmigo en la cama se pone apónica Crónica, mónica, trópica, erótica Dile a ese novio tuyo que no se meta Que conmigo tienes la combi completa Solo soy yo el que en la cama te respeta Prefieres conmigo a pie que con él en su porcheta Mami en la forre corriendo Colombia entera Desde la cordillera hasta la nevera Saca el blond de tu cartuchera Deja ese bobo en modo de espera En modo avión, porque así soy yo Es que rompo el show Mami muevo slow Te encanta como lo muevo al ritmo de este dembow En modo avión, porque así soy yo En modo avión, es que rompo el show En modo avión, mami muevo slow Te encanta como lo muevo Ella es una diabólica, no te ilusiones que no es lógica Me traspasa su mirada parece biónica Ella conmigo en la cama se pone apónica Crónica, Mónica, trópica Ella es una diabólica, no te ilusiones que no es lógica Me traspasa su mirada parece biónica Ella conmigo en la cama se pone apónica Crónica, Mónica, trópica En modo avión, porque así soy yo En modo avión, es que rompo el show En modo avión, mami muevo slow Te encanta como lo muevo al ritmo de este dembow En modo avión, porque así soy yo En modo avión, es que rompo el show En modo avión, mami muevo slow Te encanta como lo muevo Diabólica, crónica, trópica Diabólica, crónica, trópica Diabólica, crónica, trópica Le encanta como lo muevo al ritmo de este dembow Vamos a despegar Vamos a despegar Vamos a despegar 3-6-0 3-6-0 Jamás se pone apónica Crónica, Mónica, trópica Verónicao de Gibson López Yao Frenteando como el 10 Gris Ixau Dime los Pipes Push, push, push Ja, 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 ja Activando el Caribe Amor, ja, ja, ja Dísela ¡Caribias! Se metió el Caribe con Gibson López Dímelo a Maru Yamaru Jejeje Representando el Clive D-6-0 Froteado como el 10 Dice que le encantó Porque yo soy solitario Le encanta que le eche en el armario Le canto a mi papá el de chico malo Si, si, si Tú me vuelves loco a mí Llévame al Caribbean Tú me haces sentir free A ella le gusta el beat Cuando baila así Muévete sexy Y en Caribbean Free Caribbean Free Caribbean Caribe 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 Mami bailando está dura Mueve el cuerpo sin censura Disfrutando de esta locura Lentamente sube la temperatura Déjame llegar donde no pueden Ducarte para que alcances otro level Olvida a la gente que este sueño se comete Darte toda la noche que no se acabe el never Me encanta Porque yo soy solitario Le encanta que le eche en el armario Le encanta mi papá el de chico malo Si sigue así Tú me vuelves loco a mí Llévame al Caribbean Tú me haces sentir free A ella le gusta el beat Cuando bailas así Solo así Muévete sexy Pa' mí Bien Caribbean Free 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 Una mujer bella pasa como estrella Deja su esencia Guau Ella es caribeña Guau Ella es caribeña Con su da cibota candela Y le gusta la parranda Y le gusta el reggaetón Pero en verdad lo suyo es el reggae y el danzón Y le gusta la champeta, soca y calypso Le gusta la kiss on Va caribe music song Porque yo soy solitario Si me encanta que le eche en el armario Le encanta mi papá el de chico malo Si sigue así Tú me vuelves loco a mí Ay Llévame al Caribbean Tú me haces sentir free A ella le gusta el beat Cuando bailas así Muévete sexy Bien Caribbean Free Caribbean Free Caribbean Free Caribbean Free Caribbean Free Caribbean Free Maribu 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 Yo sé que eres pa' mí Mírame, mírame Bésame, amame Quédate, otra vez Tienes mi mundo a tus pies Quédate, otra vez Tienes mi mundo a tus pies Quédate, otra vez Sin ti yo ya no puedo Siempre me invade el miedo Un torero sin capote Tirándose al ruedo Estoy en tu terreno Luchando todo duelo Tú estás con él y no tengo vuelo Y no te puedo mentir Yo no puedo seguir Mi timidez me alejo de ti Y te perdí Y te perdí Yo nunca pude entender Nunca me hiciste saber No puedo creer Que yo te gusté No esperé por ti Nunca viniste hacia mí Así que me fui Así que me fui Pero aquí estoy, baby Unos días pensándolo Mi amor, gastándolo Tu actitud orientándolo Amor, esperándolo Te viste estar gritándolo Mi corazón cuidándolo Mi cuerpo tocándolo Este amor, forjándolo Y espero no te trite Ya estamos aquí y tú viste Y con la tuya ya saliste Quiero intentarlo si insistes Una diva de diva, tú conociste Tienes mi mundo a tus pies Tienes mi mundo a tus pies y quédate Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y tú para mí Quédate Quédate Pasajeros del vuelo 1125 Mami en la forre Corriendo Colombia entera Desde la cordillera Hasta la nevera Saca el blond de tu cartuchera Deja ese bobo En modo de espera En modo avión Porque así soy yo En modo avión Es que rompo el show En modo avión Mami muevo Como es